Muchísimas gracias. Es un placer compartir unos momentos con ustedes y hablar de Venezuela, hablar de la ELA, hablar de la generosidad de un pueblo como Aldelda. Para comenzar, quiero comentarles por qué estamos hoy aquí, donde surgió esta posibilidad de estar dando esta pequeña charla. Se puso en contacto conmigo Rodolfo de alguna manera para invitarnos, a ver si era posible hacer un partido de pala. La verdad es que cuando hablé con él, me emocioné tremendamente. Porque yo soy de clavijo, soy clavijeña y lo llevo por honra. Pero me crié en entrena. Toda mi familia se desplazó a entrena. Y bueno, pues yo, mi niñez, pues la viví en un frontón. En un frontón, jugando al primi, entonces así le llamábamos. Y bueno, pues yo era feliz. Yo no tenía muñecas, no tenía juguetes, esas características. Cuando te crías en un pueblo y sobre todo, pues te gusta, pues eso, pues jugar al inque, jugar a la pelota. Y bueno, pues me agradó muchísimo, me agradó muchísimo lo que me comentaba Rodolfo. Me encantó, me encantó. Y vamos, por supuesto que le dije que sí, que sería un grandísimo placer. Seguido, pues nos reunimos en el ayuntamiento, con Sergio, el alcalde, con Bueyo. Y bueno, pues fue todo rodado, fue todo rodado. Y bueno, pues supuestísimo, y que íbamos a hacer algo bonito, y que no solamente iban a ser un día, sino que iban a ser tres días, tres magníficos días, con unos actos estupendísimos. Bueno, pues aquí se empezó la maquinaria, ¿verdad, Bueyo? Bueno, muchísimas gracias, porque la verdad que ha sido muy grande lo que habéis hecho, el esfuerzo que ha supuesto para vosotros, porque era en un corto tiempo transcurrido, desde que nos juntamos hasta que esto ha sido posible, pues os hemos dado muy poquito tiempo para hacer carteles y demás. Bueno, pero ya es una realidad, ¿vale? Ya no es algo que se ha creado, ya es una realidad. Y estamos muy entusiasmados y muy agradecidos de su gran estrela, al pueblo de Albelda Diegoa, a este gran pueblo. Y bueno, pues vamos a comenzar la charla, si os parece bien. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Quiénes somos el CELA Rioja? Somos la Asociación Riojana de Esclerosis Lateral Amiotrópica, ELA. ¿Cuándo y cómo se funda Benzela? Bueno, Juan Racaló es la persona que empezó a generar una gala en aro y, bueno, se movió tremendamente porque este chico ya estaba ya en Dale Candela, es un montañero, es un montañero de aro, de la Asociación de Colonia, y este chico ya tenía, ya había comenzado a tener relación, pues bueno, pues con Dale Candela y con una serie de personas que estaba ya está ya muy involucrada. Entonces, se puso en contacto conmigo para realizar la gala en aro y va a ser una gala a un nivel importante. Incluso grabamos vídeos en los que decían en la Rioja que tiemble la vela. Y bueno, ahí todo el mundo haciendo vídeos, enviándoselos. Habíamos preparado una importante, o sea, pero ¿qué sucedió? Pues que llegó el COVID. Se suspendió la gala, se suspendió la posibilidad de, con el tiempo, pues ya no solamente el tiempo que duró el COVID, sino las consecuencias. No podíamos hacer la gala, pero tampoco podíamos hacerla, pues porque no estaba permitido. Bueno, en ese intervalo, pues apareció en la Universidad de la Rioja, dando una charla, Juan Carlos Unzue. Juan Carlos Unzue se enteró ese día que la Rioja, la única comunidad autónoma española que no tenía asociación, era la Rioja. Este hombre dijo, esto no puede ser, y le transmitió a Juan Racalvo. Ponte las pilas y esto se tiene que solucionar ya. Bueno, este hombre, Juan Racalvo, que es un maquinar de preocupar, pues nos puso a unos cuantos en marcha. Ahora sí, ¿de dónde partió? Bueno, pues nos reunimos en la cafetería Dober de Logroño, la que está por los goles. Pues allí nos reunimos unos cuantos afectados y familiares. Ahí ya surgió la Junta Directiva de Benzela. A partir de ese día, ya nos pusimos en marcha. Nuestro presidente Francisco Riaño Riaño, dio de alta la asociación, hizo todo, todo, todo lo que había que hacer. Y bueno, empezamos a funcionar. Empezamos a funcionar. Esto fue en octubre del 2022. Bueno, el papel de Benzela y por qué es importante el papel de asociaciones en enfermedades raras. La asociación surge de las necesidades que tienen los afectados, de los tratamientos que no les ofrece la seguridad social. La sanidad pública no contempla pues estas necesidades. Benzela, red de apoyo social, para poner en común las necesidades, tratamientos y ayudas. Y lo más importante, para dar visibilidad a esta terrible enfermedad. Benzela está comprometida con los afectados de hacer todo lo posible para que las instituciones nos escuchen y podamos hacer visible esta terrible enfermedad. Y en la medida de lo posible, intentar mejorar nuestra calidad de vida que va mermando día a día. Queremos formar una asociación fuerte para que cuando nosotros ya no estemos, los futuros afectados puedan beneficiarse de ella. ¿Qué hacemos? Bueno, pues damos acogida. El primer contacto con la persona afectada que llega a nuestra asociación y sus familiares siempre es la más importante. Aquí detectamos las necesidades más urgentes. En esta entrevista detectamos las necesidades más importantes que tiene el afectado. Bueno, damos apoyo y ayuda al afectado y su familia. En la asociación intentamos ayudar en cualquier tipo de demanda individual del afectado y su familia que tenga que ver con una mejor calidad de vida. O sea, ya no es solo el tiempo que, sino el cómo vive. Pero ya no solamente... Cuando hablamos de afectados, estamos hablando del enfermo y de su familia. Están todos afectados. Absolutamente todos afectados en ese entorno familiar. Los seguimientos. Es muy importante llevar un seguimiento actualizado de todas las personas afectadas. Ya que la aila puede progresar rápidamente y es necesario estar preparados para una situación que cambia continuamente y que genera diferentes necesidades. Contamos con un equipo de profesionales. Contamos con asistente social. Y bueno, los tratamientos. Para los tratamientos, contamos con profesionales y para poder atender esos tratamientos que requieren nuestros afectados y sus familias. Corriendo los costos a cargo de la asociación. Llevamos constituidos año y medio. Nuestra infraestructura todavía está en proceso. ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos sede. No tenemos... Pero estamos en medio. O sea, tenemos que... que hacer todo lo posible para que desde Benzela vayamos progresando, vayamos creciendo, vayamos haciendo fuerza. ¿Por qué digo esto de fuerza? Una persona sola hace ruido. Pero un grupo de personas hacen fuerza. y ese ruido no se queda... ¿A qué se va? No, no, no. Ese ruido es importante. ¿Y qué sucede? Que cuando además de una asociación está unida y genera un grupo para que unos con otros hagamos esa fuerza, ¿eh? además tenemos la asociación de las asociaciones. Desde Conela me imagino que habrán visto pues bueno, lo que ha sucedido hace poquito en el Congreso de los Diputados. pues tenemos esa suerte de que ya no solamente es una asociación, sino que todas las asociaciones pues sí que vamos a conseguir que nos den, que nos concedan la ley de la EDA. Esa ley se ha redactado con mucha con mucha profesionalidad y esa ley pues bueno, pues no hay forma de que vea la luz. La meten en el cajón a última hora con lo que conlleva. El proceso es muy largo, es muy laborioso y bueno, pues otra vez de nuevo hemos tenido que intentarlo. ¿Lo conseguiremos? No lo sé. No lo sé. Bueno, luego os paso, luego os comento pues bueno, todo lo que tenemos en cartelera, todo lo que tenemos, los eventos, la solidaridad de la Roja y sus pueblos, es súper importante. Nosotros todavía no podemos tener subvenciones porque no llevamos en dos años constituidos. entonces, todo lo que, los ingresos que generamos es a través de donaciones, a través de eventos que, bueno, en forma de donativo, en forma de generosidad, en forma pues, de que las personas empatizan, de que las personas son solidarias, y, bueno, pues de ahí generamos los ingresos. Los gastos, pues, no puedo calcular los gastos que supone la atención de un afectado, de un enfermo de ella, y de sus afectados, es que es toda una familia. Al final, pues, la única opción que tienen los enfermos de ella y que lo solicitan porque no tienen posibilidades para sus tratamientos ni para sus cuidados, pues, bueno, pues optan por un moedio. tenemos la posibilidad de hablar con Manuel, Manuel es uno de nuestros afectados de Zela, una magnífica y maravillosa persona, que, bueno, que si de alguna manera quieres preguntarme algo, Manuel, o quieres que te pregunte o quieres que las personas se dirijan a ti y tú les contestes qué es lo que quieres, Manuel. Pues, me gustaría explicar un poco lo que es la enfermedad de Zela porque en todo lo que ha dicho Paki, pues, creo que no queda claro. En primer lugar, empieza la enfermedad como una cosa que no sabes ni lo que es. Empiezas a un día a tener un poco de menos fuerza en un lado, otro poco en otro, la cosa va aumentando, empiezas a notar que tus músculos se mueven, posteriormente se paraliza y luego hay distintas fases, no todas las enfermos son iguales, ¿no? Hay personas que le afecta más arriba en la cabeza que son los casos más graves, otros las piernas, otros los brazos, pero al final todo va progresando, ¿no? Mientras estás en una fase inicial, pues, bueno, te puedes convertir en un perfecto inútil como yo, pero tiene muchas ganas de sonreír, pero yo sin Elena, pues, no podría hacer absolutamente nada, porque no puedo mover nada las manos y el grado de incapacidad que tengo es total, no puedo comer, no puedo irme a la cama, no puedo levantarme, no puedo hacer nada, pero ahí está Elena, que es lo que a muchos afectados les pasa. Entonces, dentro de esta enfermedad hay distintos matices de problemas. Uno, que se tiene muy poca idea de lo que produce esta enfermedad, porque realmente no se sabe lo que es, hay muchísimas formas de enfermedad y lo primero que se necesita es muchísimo dinero para investigación. Dudo mucho que las farmacéuticas, como los afectados somos poquitos, y no tendrán rentabilidad, las farmacéuticas se dediquen a invertir dinero aquí. Entonces, tienen que ser los estados y yo creo que en el mundo en que vivimos actualmente, la sociedad y los estados en general, está todo muy desorganizado, ¿no? No hay un criterio de prioridades que sea el correcto y así las cosas van como van. Volviendo otra vez a la enfermedad, pues claro, cuando estás en las primeras fases todo se lleva bien, ¿no? El problema es cuando van avanzando los años, en unos más deprisa que en otros, y ya dejan de funcionarte distintos órganos que son más importantes, como la respiración, o el tragar, la devoción, y ya precisas entonces, si quieres seguir en este mundo, pues que te hagan una tracheotomía para que puedas respirar o que te hagan una gastrotomía para que te puedan dar de comer con una sonda a través del estómago y vivir así. Tu cabeza sigue funcionando perfectísimamente, te das cuenta de todo, los ojos te funcionan y a lo mejor pues te quedas totalmente inmóvil y necesitando toda esta serie de cuidados, ¿no? Esta es la principal cuestión, de que cuando se llega a estas fases, eso es carísimo de mantener, porque tu mujer ya no está capacitada para hacer eso y vives 24 horas al día, entonces necesitas, si quieres seguir viviendo, determinado personal, que eso ya es carísimo. Ese es el auténtico problema del aire, cuando se habla muchas veces de que lo que quieres tener es calidad de vida mientras vivas para poder tener una muerte digna y no apartada de los tuyos. Y luego otra cosa que yo también quería recalcar es la importancia de toda la gente que nos ayuda, ¿no? Especialmente nuestros familiares. yo con Elena me llevo muy bien, espero seguirme viviendo bien toda la vida, la verdad es que no tengo una queja de ella, al contrario, todo lo contrario, pero claro, de vez en cuando pues hay que morder un poco, ya te morder un poco, lo que es la vida del matrimonio, como tiene que ser, pero así estamos, ¿no? Entonces, en lo que a mí concierne yo también procuro que ella tenga sus historias de ambos que de asueto, es decir, pues de vez en cuando vienen mis hijas para echar una mano, hay personas de asistencia, en fin, procurar que ella no se sobrecarra en exceso, porque si no esto sería un desastre. Entonces, todas las excepciones de la, de las cosas más importantes que tratan son estas, ¿no? Estas últimas fases, el cuidado de los enfermos y de las personas que les ayudan, y luego, pues si se puede, también se dona dinero pues para la investigación, pero insisto que mucho tiene que cambiar el mundo para que esto sea real. Y luego, pues bueno, si en un momento dado a mi persona queréis hacerle alguna pregunta, pues con toda la tranquilidad yo procuraré contestar. Mejor no se puede exponer, ¿a que sí? Yo no he querido hablar de lo que era la ELA porque he preferido que dirigiera a él. ¿Os ha surgido alguna duda ya hacia Manuel o hacia mí? Podéis dirigiros, podéis hacernos preguntas. que hablen unas personas que viven contra reloj, viven contra reloj. cuando a un enfermo de la le diagnostican la enfermedad es una sentencia de muerte. Una sentencia de muerte que además no saben ni cuándo ni cómo de qué manera eso eso es terrible. O sea, el que te diagnostiquen en ese momento cada uno pues lo llevará como como pueda como pero eso tiene que posar y a ver si se oye mejor este. Pues una de las cosas más importantes que ayuda a una persona a poder seguir viviendo en mi caso son los seres queridos. Tengo a mi mujer disfrutamos en la familia de cinco hijas y entonces pues alguna todavía sigue estudiando y sigue formándose y entonces ese es mi gran apoyo esa es mi felicidad y es lo que más me motiva. Yo ya como decimos normalmente tengo todo el pescado vendido pero me gusta vivir me gusta reírme me gusta ver la pelota el fútbol el cine todo me gusta todo me gusta la hora del vermo y ya está ¿y te gusta Elena? y me gusta ¿y me gusta Bueno aunque me exprese así con esta rotulidad a ver la posibilidad de vivir contrarreloj apura tanto ese tiempo ¿verdad Manuel? que es el día a día tiene que ser pues para disfrutar para disfrutar para disfrutar y yo creo que una vez que ya eres consciente de lo que de lo que tienes ya eres jolín el que ese día a día sea como sea llevadero o sea y siempre con esa sonrisa es que la sonrisa que tiene Manuel es que la tienen pues yo creo que que por así decir casi todos casi todos se me ha olvidado una cosa muy importante que deciros y algo importante pues bueno pues porque en la asociación siempre tenemos al que nos hace sonreír al que nos hace chascarrillos al que nos muestra a su bebé a Nora su princesita y yo creo que de alguna manera nos arranca las sonrisas y es un crack bueno el lema de bueno lo van a ver ustedes mejor que esto cuando la hela no te la pela vencela ¿eh? pues esto se le ocurrió se lo encargamos al secretario a Iván él es batería de vuelo 505 cuando le dijimos a ver el eslogan lo tienes que hacer tú ¿vale? se fue con esa tarea a su casa el día del doble la tarea de Iván era venga tienes que hacer el eslogan tienes que hacer de alguna manera pues bueno nuestro logotipo nuestro y bueno pues al día siguiente ya habíamos creado el whatsapp el grupo de whatsapp y tal bueno pues al día siguiente pues lo puso en el whatsapp a ver chicos ¿qué os parece? cuando la era y claro él pensó que íbamos a decir pero ¿dónde vas chaval? ¿dónde vas? y bueno todos dijimos ¡jo! genial ok estupendo maravilloso se quedó y que bueno que de hecho esto esto ya para siempre ¿eh? era importante que os dices esto porque en nuestro grupo de whatsapp pues bueno nos comentamos nos ayudamos unos con otros pero sobre todo tenemos siempre la guinda de que te vas a la cama pues con una sonrisa porque este crack de hombre pues siempre siempre nos pone pues eso una sonrisa y un saber estar y un y a su mamá tiene una niña de cinco añitos ¿no era? bueno pues comparte los vídeos que hace con ella los juegos cuando entonces bueno pues sí que quería comentarles porque pues es es grato no preguntan Manuel esta gente ah mira sí hombre ala venga voy a ver porfa espera un poquito que te queremos oír todos que si tenéis idea de lo que esta enfermedad está en la rioja cuántos hay cómo va el progreso porque es una enfermedad que no se oía hace unos años y vemos que que ahí está pues estadísticamente debe de haber entre 40 o 50 afectados no lo sabemos porque tampoco nos lo pueden comentar o sea teontológicamente si se dice así yo digo no pueden no pueden comentarnos los los hay también personas que por su manera de ser pues quieren ocultar su enfermedad no se atreven a decir que tienen en la bueno cada persona es un mundo cada persona es como es entonces saber exactamente el número de casos que hay es imposible desde luego pues conocemos a los que estamos más afectados a los que estamos en la sociedad pues personalmente porque somos un grupo una familia llamarlo como queráis así que la respuesta no se puede dar más concreta en nuestra asociación afectados pues ahora mismo está los 15 16 hoy se ha dado otro ¿te hemos contestado bien? sí gracias hay mucha gente joven sí la mayor parte nos han preguntado que si hay mucha gente joven sí sí la mayor parte son jóvenes son gente hostila entre 30 y 40 años sí es una enfermedad que que afecta pues normalmente a personas que pues bueno que se han dedicado al deporte no sabemos por qué y cada vez es más más pronto el diagnóstico en más temprana edad hay dos grupos de enfermos unos que tienen un componente genético y eso sí se puede estudiar y se puede saber en las familias que tienen varios afectados si les va a tocar tener una ELA o no y luego pues hay otros grupos que no se sabe por qué aparecen no no hay investigaciones al respecto a mí cuando me empezó a afectar pues yo creo que ya hace 8 años cuando me lo diagnosticaron y y que me aparecieran los síntomas bastante más y ahora mismo tengo 70 o sea que fácil y que hasta los 80 esté dando verlo Elena ¿Qué has conocido? Yo te quería preguntar porque yo he conocido a varias personas que tenía en ELA y eran casos muy diferentes yo te quería preguntar que cuáles fueron tus primeros síntomas por qué te no notaste cómo lo notaste Mira Manuel te pregunta que hay diferentes ELA las a ti por ejemplo cómo notaste que tenías ELA ¿Qué síntomas? ¿Qué notaste en ELA? Bueno inicialmente lo que tenía era una pérdida de fuerza sobre todo donde yo he trabajado más en mi vida que han sido las manos y los brazos después de eso empezaron una serie de fasciculaciones que son contracciones musculares de distintos grupos que parece que los músculos estén saltando que las tienes 24 horas al día o sea día y noche y estás permanentemente casi destrozado entonces te empiezan a estudiar que si era motivo de la columna cervical que si no que si te empiezan a hacer electromiografías yo en total hasta mi diagnóstico pues ¿cuántas hemos hecho? 5 o 6 la última en Valencia ha pasado o recorremos muchas veces distintos sitios en Bilbao en Pamplona aquí en Logroño en Valencia en fin y luego los datos de la neurofisiología de lo que es las pruebas de electromiograma que te pinchan los músculos para ver los potenciales que hay pues dan determinados signos que dicen posiblemente tengas un ELA es decir ni los neurólogos con un diagnóstico neurofisiológico os hablo en términos médicos porque se me tiene que notar la profesión pero bueno los los que lo entiendan vale procuro que se me entienda si, si bueno bueno pues los datos que te dan se hablan de posibilidad la confirmación del diagnóstico la mayor parte de las veces si no avanza demasiado la enfermedad pues es con el tiempo si avanza rápidamente se diagnostica antes porque claro si tienes una forma vulvar que afecta al vulvorraquíde a la parte más alta de la columna pues entonces enseguida se afectan órganos vitales como son la respiración y la deducción entonces esos casos son rapidísimos cuando empiezan por las piernas pues suelen ser más lentos o los brazos ¿no? pero el diagnóstico es así muchas veces con distintas pruebas pero no hay una analítica que te diga pues yo que sé tienes antes el colesterol y las transaminesas no eso no funciona así funciona por los diagnósticos neurofisiológicos y luego la evolución y el juicio clínico entonces es una posibilidad cuando ya pasa el tiempo pues dices vale lo tengo y tampoco como sabes no sabes lo que lo produce si es una infección por virus si es una infección por hongos si son bacterias resistentes si hay otro tipo de bichos que te puedan afectar si es una intoxicación por metales por sulfitos yo que sé muchas posibilidades de teología de causas de la enfermedad y como ya os he dicho como todavía no se pueden estudiar todas esas causas y establecer grupos de enfermos pues la enfermedad está en pañales si suele ser siempre por descarte o sea hacen pruebas y van descartando van descartando hasta que ya la enfermedad va dando sus símbolos y sus y y entonces pues ya es un diagnóstico pero las pruebas son muy violentas o sea verdad Manuel son muy desagradables son muy son muy muy desagradables pasas por favor a ver quería preguntar ¿qué se parece? ¿qué se diferencia con la esclerosis múltiple? porque sí te comento te comento la múltiple va por brotes la 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 múltiple la esclerosis múltiple va por brotes entonces la la lateral la neotrófica es continua o sea la evolución no frena es progresiva no hay tratamiento nada no hay tratamiento la múltiple sí tiene un tratamiento lo han estudiado y además con unos resultados muy buenos gracias a Dios pero en la no hay tratamiento no hay cura no hay cura te voy a añadir el el punto médico son enfermedades distintas porque la esclerosis múltiple es una afectación de la vaina de mielina de los de los nervios y sin embargo la esclerosis lateral aniotrófica es una degeneración de las neuronas motoras de la neurona que está en la médula es decir que esa neurona acaba al final muriéndose entonces cuando se muere ya no hay inervación de los músculos también se produce una alteración vascular no hay una vasculopatía entonces vas perdiendo pues todo lo que es la extremidad yo tengo los brazos pues que no sirven para nada realmente la neurona que se ha muerto muerta está y amén ya seguir andando no hay no hay regresión o sea es progresiva es que a cada afectado le afecta cada afectado es un mundo pero no la múltiple gracias vuelvo a decir que gracias a Dios si hay un tratamiento ¿eh? y bueno pues esperemos que por favor también aquí otra pregunta otra pregunta sí quería preguntarte lo que estabais comentando al final veo que son optimistas pero que significa entonces el lema que tenéis véncela ¿qué veces? ¿qué significa? en el último extremo ¿qué significa véncela? cuando la hela no te la pela véncela vamos a vencer la hela ¿eh? eso significa véncela ¿eh? vencer la hela véncela vamos a véncela ¿eh? eso significa véncela ¿te lo he aclarado bien? ¿te lo he aclarado bien? la que quiere hacer es tiempo vamos a ver nosotros hemos conocido un caso de una amistad de un arnedo de una chica el proceso fue muy rápido la pregunta más que nada era porque cuando empezó a tener problemas en una rodilla ella lo achacaba que le habían hecho una operación de un astroscófis y que se la habían hecho mal pero el círculo íntimo de amigos y familiares nos dábamos cuenta que no pero como ya teníamos conocimientos fundados sobre esto pues estábamos ya pensando que era el problema era que ella no lo quería asumir sí ella tuvo casi dos años entonces todo lo que era el círculo íntimo de familiares y amigos de la cuadrilla de los íntimos nos volcábamos pero como el que va a tomar café hasta el momento que ella lo asumió tardó casi dos años pero el proceso fue muy rápido porque de pasar a tener perder la movilidad de las piernas la afectó al bulborraquídeo el sistema respiratorio y cuando ella lo reconoció es que no quería salir de casa pero cuando lo reconoció de repente se abrió al mundo en esa fase entonces la pregunta es si en la asociación esto lo lo valoráis no sé por compararlo como como alcohólicos o sea no es que la gente tiene que ir en Bencela no podemos obligar a nadie a que esté con nosotros ¿qué es lo que hacemos desde Bencela? dar visualización ¿eh? y ¿quiénes son los transmisores de esta información? son todos ustedes son todos ustedes lo que no podemos hacer es pretender que alguien que no quiere mostrar y que no quiere pues no lo podemos forzar pero la información ¿eh? va directamente a todos ustedes ustedes son los transmisores ustedes son los que tienen que trasladar a esas personas que conocen el decirle pero tú ya sabes que hay una asociación en la rioja vuelvo a repetir la rioja no solo es la rioja es a nivel de toda la rioja ¿eh? ustedes son los que tienen que transmitir ¿eh? yo contesto otra vez también nosotros desde el punto de vista de asociación siempre tenemos un chat en el cual pues nos podemos comunicar entre nosotros para lo que sea también de eso también hay hay equipos de psicólogos ya sea en la seguridad social o en asociaciones como puede ser la de Arden ahora mismo desde la última junta que se hizo ya tenemos una asistente social que puede encargarse también de ayudar a las personas así ¿no? es decir lo que hay que hacer si acaso como decía doña Francisca es que todo el mundo sepa Francisca Elena que todo el mundo sepa que hay asociaciones y que se preocupa todo el mundo de todos los enfermos es decir que todo el mundo tiene que saberlo cosa que a través del Estado pues no se tiene información la gente no sabe lo que es entonces hay que transmitirla todo el mundo tiene que saberlo conocerlo y creo que ayudar a las personas de su entorno muchas veces pues dando consejos información pregunta este al otro y enseguida se llega donde se tenga que llegar si no se tiene la información este camino no se puede seguir sí entonces os vuelvo a repetir ustedes son los transmisores nosotros en cada evento en cada evento que son muchos son muchísimos esto es lo que transmitimos y a lo que más importancia le damos que haya visualización que se que se que se programe que se que todo el mundo sepa lo que es pues esta puñetera enfermedad ¿eh? y sobre todo Jolín pues que que estamos una asociación que vuelvo a repetir uno solo no se escucha un grupo fuerte y grande en un grito común si 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 hacemos ruido si hacemos ruido uno solo no hace ruido todos juntos preparamos la cacharrería mayor con el mayor ruido y estamos dispuestos a a dar mucha guerra a hacer mucho ruido entonces no podemos forzar a nadie a que no esté donde donde no donde no quiera estar ¿eh? porque a través del del equipo multidisciplinar pues también se les comenta que existe la asociación entiendo que cuando les diagnostican se preguntan pues les comentan pero hay que tener un respeto total y absoluto hasta que como muy bien ha dicho usted su su amiga pues bueno se lo acepta y es complicado es complicado posiblemente una vez que lo lo acepte pues ya no le dé tiempo es muy complicado Paqui Paqui oye que me ha impresionado lo de que no tenéis asociación ¿eh? sedes perdón que no tenéis sedes no cariño estamos en ello estamos en ello porque pues bueno no hemos pedido hemos pedido lo hemos pedido pero no no estuvimos en el ayuntamiento y les comentamos por favor pues eso un local un algo donde podamos reunirnos donde podamos atender a las personas donde nuestra asistente social pueda trabajar donde podamos dejar los merchandise de la asociación están en el salón de mi casa ¿comprendes? bueno sí que quería entonces bueno estamos en ello estamos en ello porque bueno cuesta todas estas cosas cuestan cuestan tiene que que haber tiempo para poder hacer todo esto que nos haga falta ¿eh? el perro lo hemos pedido pero ay Dios mío cuesta 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 mucho y a ver es que encima es que pues somos pocos ¿vale? ese es nuestro mayor problema es que somos muy pocos tanto para que investiguen pues somos pocos no interesa ¿a qué? con estos pocos que hay como vamos a invertir dinero y como vamos a pues no interesa ¿eh? no interesa entonces eso en todas las circunstancias en todas las circunstancias pues eso somos pocos y es lo que sucede a ver lo solucionaremos ¿eh? ni que decir tiene bueno ¿tienes más preguntas? o directamente me gustaría me gustaría leerles el manifiesto de Conela del el otro día en el Congreso de los Diputados ¿tienes más preguntas? o paso a leerles el manifiesto ¿vale? vale en algún momento puede que se me se me atragante un poco porque es algo muy fuerte la verdad la esclerosis lateral amiotrófica ELA es una enfermedad neurodegenerativa cuyas consecuencias no son equiparables a ninguna otra enfermedad esta diferencia exige un tratamiento sociosanitario específico para quienes la padecen y requieren normas ajustadas a esa diferencia un lugar a los enfermos de ELA una respuesta pronta y ajustada a sus características personales familiares sociales y sanitaria es un acto además de cruel profundamente discriminatorio la ELA plantea con las necesidades sociosanitarias específicas que el sistema social no les presta en la actualidad las instituciones expulsan a las personas enfermas de ELA del sistema el recuerdo es el remedio en nuestros domicilios donde quedamos apartados abandonados a nuestra suerte en el primer siglo XX en el primer siglo en el tiempo la inmensa mayoría de las personas enfermas de ELA quieren que las ELA tienen los suficientes recursos económicos que hay en las exclusivas personas y en la buena voluntad de nuestros familiares y de las asociaciones de enfermos en lugar de procurarnos una vida digna el sistema solo nos ofrece mayoritariamente en el momento de tomar la dura decisión de rompernos y morir las personas enfermas de ELA no tenemos ni siquiera cuidadores expertos hay una inmensa carencia de trabajadoras y trabajadores formados en palabras de un prestigioso neumólogo eladio Cervel las personas enfermas de ELA necesitan tecnología y cariño la tecnología la tienen por vista pero las más expertas que manejan esas máquinas no el cariño no es como pasión las personas enfermas de ELA necesitamos menos palabras y más cuidados expertos continuados más fisioterapia tratamiento psicológico y logopedia dados de manera continuada en los momentos que corresponden por estos motivos necesitamos ser no solo oídos sino escuchados necesitamos que se legisle para que las personas enfermas de ELA tengamos los mismos derechos básicos que los demás ciudadanos ya tienen para que de esta forma quedemos realmente incorporados al estado de bienestar de que hemos sido excluidos desde siempre y legislar para equipararnos en derechos y libertades nos daría la oportunidad de vivir un hecho histórico hecho silencial que provocaría que nadie tuviese que elegir vivir o morir en función de su capacidad económica para hacer frente al coste que su enfermedad le plantea para que realmente seamos más iguales en nuestras diferencias y vulnerabilidades por esas cuestiones que parecen evidentes en nuestro tiempo y que no han sido atendidas hasta el día de hoy reclamamos en esta jornada parlamentaria en la casa de nuestros derechos en la sala de nuestra constitución el apoyo social necesario y el compromiso político para que se no estén todas las normas precisas y se prevean las partidas presupuestarias necesarias necesarias para garantizar algo tan senencial y humano tan exigible a priori en una sociedad que se presume de fuerte con la que las necesidades concretas que esta enfermedad plantea se provean por todas las instituciones del Estado en tiempo y forma razonable hoy estamos abandonados la ley no espera ley ella ya mañana no hoy bueno este manifiesto va a ser nuestra va a ser nuestra biblia esto yo lo voy a llevar a cada sitio donde vayamos porque es tan importante es tan importante que ya de una vez por todas nos tengan presentes pero ya los enfermos de la no tienen tiempo no tienen tiempo tiene que ser ya inmediato ya bueno pues esta ley que se ha hecho con con tantísima profesionalidad a través de conela pues no sabemos si se va a probar no se va a probar o de nuevo otra vez va a ser metida en un cajón y olvidada es más si vuelve a suceder volveremos a intentarlo una y otra y otra y otra y otra y otra vez una entrevista que le hicieron a Juan Carlos un fue le vinieron a preguntar bueno él dice que que bueno que él puede con los gastos que es una suerte la que tiene es una gran suerte pero a él le preocupa los que están obligados a decidir morir porque su familia las familias económicamente no puede con esos gastos cuando ya llegan a un estado por así decir de que necesitan cuidados pues ya no solo familiares sino que tienen que acoger personas especializadas para de alguna manera tener en cuenta que son 24 horas del día los cuidados las 24 horas del día pues pueden necesitar hasta tres cuidadoras tres personas que supone al mes en una en una situación de estas características junto con la luz el cable bueno pues seis mil euros al mes haciendo los cálculos vinieron a a decir que seis mil pues bueno se pueden imaginar que las economías familiares no todas pueden notar bueno ¿tienen alguna preguntita más o ya plegamos? Manuel ¿te tienes que decirnos algo? yo puedo decir muchas cosas pero estoy un mal guapo callado y no una en estas cosas ¿verdad? si realmente digo lo que pienso me van a detener entonces mejor que no Elena que no creen que no creen que te detengan que te tendrían que cuidar muy bueno hasta hoy Elena ay bueno pues el semblante nuestro siempre es con pues bueno alegre semblante buen semblante no no sé el ambiente yo en mi casa mi marido pues bueno se fue después de suela y bueno pues el semblante siempre era este me imagino que vosotros en casa también ¿verdad Elena? necesitan cariño no no compasión ¿vale? necesitan cariño tenemos que empatizar de forma que que bueno a ellos les ayudamos muchísimo con la generosidad y el cariño a ver y va a ser lo que me va a decir bueno si no me lo dice yo es que me peseba el cariño y bueno alguna vez tengo que decir que afortunadamente además de mi familia tengo unos grandes amigos que me apoyan que me quieren de verdad y que son capaces por mí de hacer muchas cosas entonces va por ellos nada más ay un aplauso es tan importante es tan interesante porque además nos habéis comentado es importante que 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 los amigos estén ahí ¿eh? estén ahí más que nada pues pues haciendo compañía y haciendo pues un poco el día a día el llevadero y normalizar las situaciones normalizar las situaciones ayuda mucho también eso ¿verdad Manuel? algo que bueno pues hay que ir al cine ponemos al cine hay que tomar pues vamos hay que a ver yo mi esposo me recuerdo que él salía su silla le dio una independencia que yo decía madre de Dios ¿dónde vas? ¿me voy al cafelito con los compañeros? no 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 tú ¿qué? tú y yo y yo a lo mío todos los días se iba con su madre a comprarle pan se tomaban el café a ver hacíamos una vida normal los viernes íbamos a a cenar pues con los amigos o la cuadrilla nos íbamos a cenar un día prepararon un viaje a Bilbao pues nos fuimos a Bilbao y después estuvimos ahora no recuerdo otro pues bueno pues nos fuimos allí es más nos fuimos como una zurroneta que tenía una amiga nuestra de estas de limpieza una y digo pero a ver que nos van a parar y nos van a multar ¿qué coño nos van a multar? a ella le puso una especie de rampas con unos con unos hierros con unos digo ay Dios mío Dios mío que es que digo pero que es que que no nos multa que no te preocupes si no la van a ver que lo van a multar o sea aventuras de verdad maravillosas maravillosas para dar las gracias el agradecimiento inmenso eh y a todos ustedes o sea el aplauso hoy lo merecen todos ustedes eh porque bueno pues es muy grato es muy grato eh muy grato nos veremos eh nos veremos gracias gracias ¡Más bien!